Música Ya sabía que existía la radio Nuevo Tiempo Entonces lo primero que hice fue buscar la radio Nuevo Tiempo Y me empecé a enlazar con los diferentes programas que hay Música Los videos que empezaron a mandar, luego llegó ese tema del Whatsapp De que te podías conectar y te iban a enviar mensajes todos los días Tanto mensajes en videos como en audio Y los diferentes programas que hay Yo al menos trato de seguir a todos Hasta el último que creo que es las enseñanzas de Jesús En sí todos los programas me gustan Y por eso me traté de enlazar con todos y poner me gusta todo lo que se pueda Y ser las primeras publicaciones que se ven Anteriormente eran las publicaciones de X cosas Pero ahora todo lo que aparece en mi Facebook es Ángeles de Esperanza Biblia Fácil También están lo que es para niños Trato de inculcarle a mi hija para que pueda Algo que yo no he podido hacer y yo sé que en sí para mí es bonito escuchar los mensajes Y conocer más que todo la verdad Bueno en sí a mí me ha ayudado bastante porque nosotros como cada persona creo pasa por problemas Y de otra manera lo mejor que puedes hacer es estar ahí donde encuentras al Señor La verdad es que a mí me ha ayudado bastante Me quedo corta al explicarte porque es una historia muy larga de cómo comencé hasta ahorita cómo sigo Y de otra manera que necesitaba un aliento, algo que me motivara nuevamente a levantarme, a seguir Que sí se puede, ¿no? Y me acordé, ahí es el momento cuando uno se siente triste, me acordé y dije no, voy a buscarlo Y busqué, y busqué y miré los programas Me gustó Yo creo que como joven siempre tenemos un lapso de que estás animado con algo Y de ahí hay un momento a otro que te cortan y te vas por otro lado Entonces te piensas gustar las cosas de afuera Pero hay momentos en que uno ya se siente como Los problemas de casa y tanto económico como familiar es lo que te agobia Uno necesita alguien que te escuche, que te da ánimo, ¿no? Y qué mejor que Nuevo Tiempo, de ahí buscas los programas Creo que tú, te cambia todo totalmente Nuevo Tiempo para mí es una guía espiritual Es un aliento, para mí es un aliento, te ayuda bastante Te reconforta de lo que te sientes de caída Y más que todo es seguir leyendo Buscar, coger y buscar a cada momento estar ahí leyendo y leyendo la Biblia Porque yo sí, te ayuda bastante Eso sí lo puedo decir como me considero un joven Te ayuda bastante y te mantiene de pie Para mí sería que te mantiene de pie totalmente Yo recomiendo y sugiero que sigan apoyando con Ángeles de Esperanza Porque de una u otra manera nos ayuda bastante Nos ha dado la facilidad de tener revistas gratuitas Los programas los debemos a todos esos Ángeles de Esperanza Que han apoyado con sus donaciones Y que sigamos, ¿no? Y ser parte de, ser un Ángeles de Esperanza Como dice el programa, Ángeles de Esperanza